Hola, yo soy James de el proyecto ShareLingo. ¿Te preguntas por qué hablar inglés ha sido tan difícil para ti? ¡Puedo ayudarte! Cuando yo empecé a aprender español lo sentí imposible. Pensé que estaba demasiado viejo. Ahora hablo fluidamente. Encontré cómo hacerlo fácil y he ayudado a miles de hispanohablantes a mejorar el inglés. Haz clic aquí para las tres claves. ¡Nos vemos!